En este sentido, las elecciones del 24 de mayo tienen que servir para acumular una mayoría que está en contra del fracking y EH Bildu se presenta como garantía de ello. El movimiento Fracking S dice claramente que ni aquí ni en ningún sitio. Desde EH Bildu lo asumimos y queremos añadir, ni ahora ni nunca. Las propuestas de EH Bildu van a buscar que desde el Parlamento se prohíba el fracking de facto. Tenemos un compromiso global y completo, por eso desde el Parlamento sí, pero también vamos a conseguir que desde las principales instituciones de Araba se trabaje activamente en contra del fracking. Consideramos que las instituciones pueden convertirse en un agente activo contra el fracking y EH Bildu es la garantía para ello. ¡Gracias!